Con esa alineación, ¿va a ganar el América en contra de Olimpia o no? Justamente, ahora sí, como si mágicamente o telepáticamente nos hubiéramos comunicado, ya sabes, esa convivencia cercana genera eso, como si fuera un matrimonio. Bueno, aquí lo que pasa es que estaba pensando, esa alineación no espanta a nadie, esa alineación no asusta a nadie. Ahora, si hay una especie de soberbia y si hay una especie de menosprecio ante este equipo de la Olimpia, que ya hacíamos un repaso el día de ayer, logró meterse a una ronda en la cual el arbitraje y todo lo que estuvo detrás de Tigres termina aniquilándole la pasada con Cachampios, cuidado, porque Troclio ha sabido resucitar este equipo, le ha dado títulos, ha sabido buscar jugadores, ojo con la cancha que no está en buenas condiciones y ni remotamente se asemeja a la que juega normalmente la América. No, no creo que la América gane hoy, definitivamente no creo que la América gane hoy y un empate en un cero a cero debe de ser ya bastante lucrativo para este emprendimiento del equipo de las Águilas. O sea, ¿pero hay riesgo de perder este partido, Rafael? Hay riesgo de sufrirlo, hay riesgo de tener que pelearlo, hay riesgo de tener que tragar saliva, aire, apuros y sangre, pero a final de cuentas yo creo que sí le va a sufrir, le va a sufrir, no creo que lo pierda, pero yo creo que no lo gana, definitivamente no lo gana, cero a cero. No, apunten bien, porque si mañana el señor Rafael Ramos tiene que criticar a la América, si no juega bien o si no gana el partido, apúntenle, para que él venga entonces a no tratar de cambiar su discurso. Discurso, por cierto... Primero, ni te han preguntado... No importa, esto no es un juicio en donde nada más... Esto es un foro abierto. Pero ninguna, ninguna de sus predicciones han sido... Voy a opinar, no necesito ni tu permiso ni el de nadie. Ok. Pero soy ordenado. Hay que hablarlo a él, pules. Yo tengo una mala racha, Rafael Ramos, pero a ver, Mauricio, no ha sido tan catastrófica o no ha sido ni siquiera catastrófica como la afirmación de Rafael Ramos de que México no iba a clasificar a los Juegos Olímpicos. No, 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 y nadie lo exhibe, ¿sabes por qué? Porque estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a que se equivoque. Y también Honduras. Yo me equivoco, es una sorpresa. Yo entiendo que si no acierto un pronóstico, el mundo se les viene encima. ¿Cómo es posible que tan educado, tan correcto, tan certero, analista se equivoque? A veces me voy a equivocar, amigos. En el caso de Rafael Ramos, estamos acostumbrados a los errores. Uno tras otro, tras otro, tras otro. ¿Y qué pronósticas hoy por América, entonces? No, el América debe salir a ganar y debe ganar el partido. El América sigue siendo superior. Señor, el equipo B de América es mejor que cualquier equipo centroamericano al que se enfrente. Es así de sencillo. No importa la cancha en la que juegue, no importa el once que ponga Solari, el América debe ganar. No importa que digas que juegan con cocos. No, no, no. Yo no caigo en esas faltas de respeto. Son profesionales y van a salir a dar su mejor esfuerzo. Ahora, tampoco nos olvidemos. Creo que estábamos nosotros cuatro también en este mismo programa cuando Santiago Baños había dicho que este torneo le valía gorro, que le costaba dinero a la América, que iban a mandar a un equipo alternativo, que no iba a ser prioridad. Entonces, una cosa son las palabras de Baños, otra cosa es lo que dijo Solari. No sé dónde está el nivel de realidad, porque de eso va a depender seguramente también mucho el tipo de esfuerzo y de fútbol que veamos hoy de los futbolistas que Solari elija para que arranquen el partido. Ya está reculando. Ya está reculando. Estoy poniendo en contexto lo que puede pasar. Que es un ejercicio correcto de comentarista, no como el tuyo, que es despachatado, aventado, irresponsable. Qué fácil te culipandeas, Mauricio, la verdad. Innecesario, pero bueno, tenemos que soportarlo. Ahora, ¿te has preguntado algo, Mauricio? ¿Y dónde está Baños? Es decir, parece que después de ese... Ese es otro tema. Ese es otro tema. Calladito, 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 porque de ahí en fuera apareció Manuel Aguilera, apareció el mismo Henry Martin, apareció ahora Solari, aparece también Valdez y dicen, No, claro que vamos a morir por este torneo. ¿Dónde estás, Chaguito?